Aquí no nos conformamos. Reinventamos nuestras propias recetas. Hacemos maravillas con piedras. Logramos hacer de nuestra herencia una moda. Aquí no nos conformamos. Aquí celebramos con Cusqueña, la cerveza premium peruana. Cusqueña, lo bueno hecho mejor. Es mucho más grande. Mira abajo. ¿Estás escuchando? Tranquila, Ivana. ¡Bajísimo! Y encima nos están tomando fotos. Ahí. Están en el app de Incafarma. Comprando con precios bien bajos. Vamos. Incafarma Móvil. Descárgala. Compra a precios bajos. Despreocúpate. Y no te pierdas El Gran León. Solo incides. Hoja de Vida llega gracias a... Casa Ideas. Los pataclóns se reúnen después de dos décadas. No te pierdas. 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 No te pierdas.